Bienvenidos a otro nuevo videotutorial. En esta serie de videotutoriales vamos a ver por estilo cómo diferenciar los diferentes instrumentos. En este primer videotutorial vamos a ver cómo diferenciar los instrumentos de un tema pop y como podéis ver aquí he puesto dibujos de diferentes para que sepáis qué dibujo tiene cada instrumento. Es para gente que empieza y todavía no sabe diferenciar cada instrumento cuando está escuchando una canción. Entonces voy a empezar reproduciendo la canción y luego lo voy a pasar para que no se haga demasiado largo y luego os voy a explicar cada instrumento. Vale, pues vamos a escuchar chicos. ¡Gracias! 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 Bien, pues vamos a empezar y si empezamos a reproducir, vemos que lo primero que empieza es el sonido de un piano. Yo imagino que todo el mundo sabe lo que es un piano. Es un piano de cola en este caso. Vale, y lo siguiente que suena, vamos a quitar el solo. Es esta voz. vamos a seguir y luego entra esta otra voz de una chica y este sonido que es un sonido de bombo típico. Vale, y el dibujo que tiene el bombo es este. Esto es en pop, pero es en digamos que es para cualquier estilo musical. El bombo es igual. Vamos a seguir. Lo siguiente que entra es esto, que es como una percusión, pero yo he puesto este dibujo que veis aquí porque digamos que es una percusión, pero está lanza empleado y lo que han hecho es que suene parecido como si estarías tocando el piano. Vale, un sintetizador. Vamos a seguir. Vale, lo siguiente que va a entrar es el bajo, que es un sonido de bajo, es este sonido. Y este otro de aquí que digamos que son como una especie de coros. Por eso le he puesto este dibujo de aquí, que están varias personas. Porque como podéis ver son voces en diferentes tonos y hace el efecto de como que son diferentes personas cantando. Vale, más cosas. Es el típico efecto, la típica percusión, el típico clap. Palmadas de toda la vida. Más cosas que tiene el tema. Unos pads. En este caso he metido teclados, he metido por meter cualquier teclado. Es un efecto de sintetizador. Y tiene metido un efecto de seeded chain. Vamos a ver más cosas. Este también es un sintetizador. Y suelen tener este dibujo. Si estás utilizando plugins, pues cualquier sintetizador, como puede ser Serum, Spire, Nexus, Silent... Hay muchísimos. Vale, más cosas. Los toms es este tipo de sonido. Y suelen ser así. Este dibujo o este dibujo. Depende. Más graves o más agudos, ¿vale? Pero es un tom. Vamos a ver aquí. Aquí si veis que la onda es un poco más grande. Vamos a verlo aquí. La onda de audio. Entonces seguramente... Vamos a escuchar. Vale. Hay más sonido de toms. Y aquí los podéis ver también. Vale. Otra cosa que suena también son... Perdón. Estos shakers. Aunque es este dibujo, también tiene metido algo de percusión. Pero bueno, el sonido... Lo que quieren conseguir es un shaker, que es este instrumento de aquí. Es eso que escucháis, que está solo ahí. Pero voy a hacer un bucle para que escuchéis solo lo que es el shaker. Vamos a verlo. Es esta parte de aquí. Bueno, ahí hay un cymbal, pero espera un segundo. Vale. Ese sonido es un shaker. Seguimos. Y vemos aquí que tengo también creado unos strings. He puesto unos violines, porque normalmente es este tipo de sonido. Lo que pasa es que suelen estar también en librerías de sonido y sintetizadores. Hay un poco más agudos. Aquí vemos que están bastante graves. Aquí ya vemos que van subiendo un poco de notas, un poco más para arriba. Y aquí vemos que hay tanto graves como agudas. Vale, y esto de aquí también son coros. Y esto de aquí, final, también son coros. Vale, pues digamos que ya hemos despiezado entera la canción. Y ya podéis ver, por ejemplo, un tema pop mítico actual. Porque el pop, digamos, un poco más antiguo no llevaba este tipo de sonidos. Pero el pop actual lleva más o menos este tipo de sonidos. Sintetizadores, voces, bajos, percusión y poco más. Como veis aquí, han utilizado 17 pistas y las han despiezado, ya os digo. En voces hay, por ejemplo, 5 voces. Percusiones también, las podemos ver aquí que están en amarillo, hay 5 o 6. Y de esta forma es como se despieza un tema pop. Espero que os haya servido, que aprendáis a diferenciar los diferentes instrumentos que tiene un tema pop. Y nos vemos en el siguiente videotutorial, chicos. Que nos vemos en el siguiente video. Que nos vemos en el siguiente video.